Ahora si ya perdimos Mateito, ni modo Ningún perdimos Bájese, ahora me va a demostrar que es una mujer de empuje Pero, ay, ay, ay Aquí está cruzando la meta, Iván de Nazo, ganador En el 72 descubrimos su rostro, nace la actriz y cantante En los ochentas, nombres como Viviana, Colorina, Vaniz, Raquel y Diana Salazar Te consagraron en el firmamento artístico Y te haces merecedora del título de la reina de las telenovelas Para los noventas, nace otra faceta, la empresaria Y llegas con tus noches de cabaret inolvidables Además, consolidas tu internacionalización Y sales al mundo con tu arte Llevando el nombre de nuestro México muy en alto Como olvidar a Sofía y María Elena En este nuevo milenio, regresas más completa que nunca Como empresaria, eres líder de ventas Regresas a la casa que te vio nacer A Televisa Vienes con un gran retorno en tu faceta de cantante En tu casa discográfica Sony Music El éxito sigue de tu lado Como actriz, logrando los primeros lugares de rating en series Regresas a las telenovelas con participaciones especiales Es sin duda este 2009 Un nuevo amanecer para Lucía Méndez Viva, va, viva Salva es pena que va arrastrando canes Y a pesar de todo Por miedo Porque cuando pasa mucho tiempo Y ella Es quien logra que nos reunamos Y pasemos momentos mágicos e irrepetibles Ven y celebra con nosotros en la ciudad más grande del mundo En la capital de los Estados Unidos mexicanos El club oficial Solo amigos Rinde tributo a 37 años de trayectoria de la señora tentación De la señora telenovela De Lucía Méndez ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nos reuniremos y celebraremos un aniversario más 37 años de club oficial Solo amigos Este 2 de octubre Vamos todos a una fiesta diferente Vamos todos a divertirnos Ven, prepara ya tu disfraz Que será una noche mágica inolvidable Inolvidable Cuando estaba triste Y sola me viniste a rescatar El Distrito Federal es lugar sede Ven con nosotros a la antigua Tenochtitlan A la metrópoli más antigua de América Ven a la ciudad de los palacios Vamos todos a México, Distrito Federal Vamos todos Que tu presencia hace la diferencia Usa el tiempo Tú llegaste y cambiaste mi vida Veniste un nuevo amanecer de la oscuridad Veniste un nuevo amanecer De la oscuridad Veniste un nuevo amanecer El Club Oficial Solo amigos Te invita